en este vídeo vamos a realizar un quick review acerca de lo que es flexbox flexbox es utilizado por css para acomodar componentes en una ui así que no basta con meter una propiedad dentro de flex de la manera siguiente display flex cuando tú colocas o ves esto dentro de tus css quiere decir que el contenedor puede alinear sus ítems en flex de muchas maneras centrar acomodar en forma de fila en forma de columna columna reversa o fila en reversa que son estas propiedades normalmente así que te dejo la documentación aquí de lo que es flexbox por si quieres profundizar ya que en esta serie de vídeos que vienen vamos a utilizar mucho lo que es flexbox y lo que es muy importante justificar contenido ya sea centro derecha izquierda pero no es align left o align right en este caso es flex end y flex start así que hay que tener mucho mucho en cuenta esto así que bien te dejo la documentación para que sigas pero obviamente lo vamos a estar practicando en cada uno de los vídeos y voy a estar dando información detallada así que bien el diseño propuesto habla acerca de esto una página web en la cual vamos a nosotros tener nuestro blog personal pero además en la primera sección es en la que le tenemos que poner mucho mucho cuidado y